... Tengo poquito tiempo, media horita aproximadamente, y os quiero presentar a Fernando Muñoz. Muchas gracias, Miguel. Teniendo en cuenta que nos conocimos en un monasterio haciendo ostensiblemente, bueno, movimientos, su versión espiritual, esto está dando mucho de sí. Con energía libre. Con energía libre y con el agua, fue el primer vínculo. Yo te felicito desde Adalai y nos felicitamos a todos por estar aquí, sobre todo presentes en este proceso que tiene que ver con la vida, con nuestra vida y con el vínculo. Por eso, quiero comenzar diciendo que somos seres de luz. Somos seres sonales. Venimos de un proceso de energía pura que se manifiesta a través de un cuerpo con unas características que genuinamente, y la palabra genuino creo que es importante, genuinamente, genuinamente se manifiesta sin conflicto. Venimos con capacidad de encuento, de bondad y de compartir. Con un sistema de homeostasis perfecta, como con capacidad de autorregulación. Recordemos que nuestras células madre, una sola vez, son capaces de crear un recuerdo físico. Después ya se parcializa ese programa y solamente somos capaces de encargar otras cosas. El programa sigue existiendo. O sea, venimos con un contacto profundo con la naturaleza, con la naturaleza vinculante del ser humano. Esto hace falta, ¿eh? O sea, sí. ¿Ya? ¿Sí? No. Si quieres, paso de esto. ¿Ya? Ahora. Con la naturaleza vinculante del ser humano. Somos las células dinamidales del planeta, las células pensantes. En nuestro proceso de evolución hemos llegado a ser capaces de percibirnos a nosotros mismos, de tener conciencia de nosotros mismos. Y esto es algo que evolutivamente nos da, pues, una responsabilidad y nos da una función. Y como es hacer unas pensantes, necesitamos ver qué sucede que estamos tan lejos de lo genuino, de aquello que forma parte de nuestros programas básicos. ¿Sí? Bien. Pues esta es una de las cosas que sucede. Os voy a mostrar aquí el eneagrama. Viene últimamente de mano de Gurdies, del cuarto camino. Es un vídeo, ¿de verdad? Y vamos a ver cómo se produce algo que tiene que ver con la capacidad de adaptación a un sistema hostil. Aparecen una serie de pasiones neuróticas que van configurando diversas estrategias de supervivencia. ¿Sí? Cuando llegues al final, nos dejes un poquito parado ahí. ¿Qué sucede? Que necesitamos adaptarnos a un sistema, como he dicho antes hostil, y en ese proceso, nuestro ser, que ya empieza a ser contaminado a través de un proceso de embarazo donde aparece sobre todo el miedo, como veremos ahora después, las cadenas negativas, y todo aquello que tiene que ver con contaminación a altos niveles, hacemos una estrategia de supervivencia. Y formamos lo que llamamos el carácter. Bien. En esa elección de estrategias, pues generamos como una pasión neurótica que es lo nuclear. ¿Lo nuclear de qué? De una segunda naturaleza. No es nuestra naturaleza, pero es una segunda naturaleza que se forma a partir de la dificultad de integrarnos como seres de luz 100%. El proceso este trae consigo también una somatización. Cada rasgo, cada estructura, forma lo que se llama a nivel corporal un patrón primario de tensión. Estamos en la vertical, pero a través de una estructura que se ha organizado en un patrón primario de tensión. Eso quiere decir que cuando entramos en conflicto, ese patrón primario de tensión va a aparecer y va a ser limitante, al mismo tiempo que es capaz de solucionar las cosas. Es como si lleváramos todavía puestos el traje de primera comunión, ¿no? Vale. Pues tenemos que empezar a diluir esa coraza para llegar de nuevo a lo que hay debajo, que es la piel, capaz de contacto, capaz de sentir también. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, ya lo acabamos. Bien, entonces ese es el proceso porque unido a esto y básicamente con la formación de nuestras estrategias de supervivencia, hay algo fundamental que es el miedo. Hay un vídeo ahora, ¿eh? ¿Me parece? Mira a ver. El miedo forma parte... Vamos a ver esta escena. Es una escena dura. Yo la he seleccionado de una película, se llama Apocalipto. Sí. Pero bueno. Sí. Es la época precolombina y están estos depredadores, están reclutando personas para los edificios. Se fija en él, pero el jefe le dice, no, ese tiene valor, a esto no te lo puedes cargar. Y se da cuenta de que hay un vínculo de él con su padre. Se da cuenta de que hay un vínculo a través de la mirada. Y entonces, como a él no le puede hacer nada porque le ha dicho el otro, el jefe, que no, que vale dinero, se va hacia el padre. Fijaros en la mirada del padre hacia el hijo. Y en el vínculo que establece. Él sabe que va a morir. Hijo, no tengas miedo. Él sabe que va a morir. Lo que quiero resaltar de esta escena es como el miedo ha gestionado desde siempre el sometimiento. El sometimiento de unos seres humanos hacia otros. Hay un miedo orgánico que es natural y que te permite sobrevivir. Pero hay un miedo al miedo que se mete en las venas y se mete en el sistema y te impide realmente seguir tu camino. Se corta el programa con el que has venido. A través del miedo empieza a contaminar el sistema al ser humano. Los convertimos en parte de un sistema que los utiliza, nos maneja. Es un matriz. Quien haya visto esas películas de estar guiados, la propuesta es un matriz constante. Se utiliza la energía del ser humano para que el sistema sobreviva. Y es un sistema que no tiene nada que ver con lo genuino. Tiene que ver con el poder. Tiene que ver con intereses creados. Tiene que ver con que todavía como seres humanos estamos en una fase primitiva. Primitiva, pero con una gran tecnología. Cuidado, esto es muy peligroso. La gran tecnología, la ciencia cuando evoluciona tiene que estar al servicio de la vida. No al servicio de los intereses de unos pocos. Me asusta que hemos hecho un gran desarrollo científico e internamente seguimos en un proceso de depredación. No, porque no hemos solucionado el gran problema que es el de la supervivencia. El miedo, y yo prefiero entonces chafar al otro para yo seguir vivo. Esto es tan profundo y contamina tanto cualquier sistema, el de alimentación, el económico, el educativo, que no tenemos más remedio que darnos cuenta de que la crisis que tenemos de valores es como si estuviéramos comiendo con el plato debajo del mantel y el mantel debajo de la mesa. Así no funciona. Tenemos que volver de nuevo a poner cada cosa en su sitio. Y estar vacunados contra el miedo. El padre vacuna al hijo contra el miedo. Le manda un mensaje en el momento de la muerte en el que le dice no tengas miedo, muere vertical. Dice vertical. Y muere vertical. Hay una canción aquí en Cataluña que, bueno, yo me acuerdo que la he cantado hace tiempo, que dice para los hombres que nacen de pie, que viven de pie y que mueren de pie. Ahora que te invitan. No sé si la habéis cantado alguna vez, ¿no? Bueno, pues os la cantaría, pero voy un poco corto de tiempo. Que nacen de pie, que viven de pie y que mueren de pie. Verticales en contacto con el cielo y con la tierra. Dejando que su energía fluya. Y que dejen ese mensaje. No tengáis miedo. Adelante. Bien, pues... Aquí tenemos otro vídeo de... Bueno, tenemos... Quiero volver a hacer lo anterior. Esta foto, yo soy ese, hace tiempo. Estábamos en los 80 en Chicago. Y este es mi maestro. Fijaros qué curioso, porque cuando se hace la foto siguiente... ¿Ah? ¿Qué pasó? Pues somos seres de luz. Ese fue uno de los registros que él me dejó. De que somos seres de luz. Volvemos de nuevo a repetir la anterior. ¿Cómo se llama? José Manuel Estrada. Y él fue una parte de un movimiento templario... De, bueno, pues de... De mensaje espiritual. ¿Eh? Y ahí, pues... Yo no me di ni cuenta. Y ahí después dije... Pero, madre mía... ¿Esto cómo se come? Pues de ninguna manera. Sencillamente somos seres de luz. Adelante. Aquí está el maestro José Manuel Estrada hablándonos de algo interesante. No sé si se os irá bien, porque lo he rescatado desde ya, de una cita muy antigua. Lo anterior es un vídeo. No sé si lo... Mira a ver si hay pizza, si puede... Bueno, déjalo, pasamos. El maestro hoy nos habla, por lo menos habéis visto un poco su porte de la figura. Pero a él ahí nos habla de que somos células pensantes del planeta. La humanidad nos habla de todo el planeta Tierra y cómo nosotros tenemos esa misión de dar conciencia de que el planeta existe como ser vivo. ¿Seguimos? Entonces, existen vórtices de contacto cósmico. Existen muchos. Pero lo que yo conozco, que es lo que os aporto, viene un poco en este otro vídeo. Es un flash. ¿No? ¿No va? Bueno. Pues, seres humanos en movimiento... Seres humanos en movimiento... Ah, vale. ¿Sí? No. ¿No? Vale, ya. Pues... Existen centros que se crean en lugares telúricos y que se hace un trabajo de consagración. La palabra consagración no tiene una connotación religiosa, sino espiritual. Consagrar tiene que ver con entrar en la parte más profunda, más sagrada, más interna. Y hay una limpieza energética en ese lugar para que toda la energía telúrica esté más disponible. Y, bueno, hay centros de reunión con una actitud determinada para generar vórtices cósmicos de contacto. Eso hay en todo el planeta. Y, bueno, pues... ¿Qué está generando eso? Pues, lo que pone esa maravillosa portada de nuestro Congreso. Esa luz que va de la Tierra al Cielo y del Cielo a la Tierra. ¿Sí? Algo así. Imaginaros. Esos cósmicos están constantemente como las luces esas de discoteca que te dicen... Ah, mira, ahí está la discoteca. Bueno, pues imaginaros que el planeta se ha construido. Y es una combinación entre las zonas telúricas y el trabajo que ya los seres humanos, de forma organizada, han hecho para que esa energía se impulse y se active. ¿Vale? Esos son referentes que nos van a ayudar a volver a lo genuino. ¿Vamos? Estamos volviendo a casa. Vamos hacia lo genuino de nuevo. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de tener la experiencia con mi hijo. Ahora tiene nueve años. De haber vivido justamente todo el proceso de pacto, acompañamiento en la formación de su carácter y seguirlo en recuperar yo, como ser humano, mi inocencia. Y me he dado cuenta de que ese esquema del carácter, de que esa contaminación a la que a veces nos somete el sistema, a través de una experiencia de conciencia y de estar atentos al puzle de la vida, lo hablábamos antes con algunas personas aquí, tenemos una parte inconsciente, luego hay un pre-consciente que se manifiesta a través de sueños, de actos fallidos, a través de procesos que no sabes por qué, incluso desde ya vi, y como consecuencia de todo eso se forma un puzle, que al completarse te da un insight, te da una lectura, hace que te des cuenta de que hay algo ahí que has realizado, has interiorizado, y enseguida comienzas un siguiente movimiento. También en todo este proceso de contaminación se produce un deterioro de nuestro cuerpo orgánico y como hemos visto antes, muy bien explicado, se produce una somatización que llega hasta el síntoma y que empieza a deteriorar todo nuestro proceso vital. Bien, pues hay que ir recuperando toda esa parte, sobre todo en un proceso de conciencia, dándonos cuenta de que lo genuino tiene que ver con una naturaleza sana, capaz de responder ante la vida. Yo he tenido la experiencia, sobre todo con el nacimiento de Natán, que yo estuve con él, de que las puertas de la vida se abren dos veces, en el momento del nacimiento y en el momento de la muerte, y son puertas de puro amor. Si os dais cuenta, esas dos puertas de la vida están intervenidas por el sistema constantemente. Entonces, una de las propuestas que hacemos es recuperar esas dos puertas de la vida para que la energía de amor que en esa se manifiesta, nos enriquezca, llegue a nuestro planeta. Otro gran reto en el que estamos es acompañar a los nuevos espíritus cuando llegan, cuando aterrizan, en un programa que le llamamos Creciendo Juntos, para que no se contaminen. Desde el momento de... Hay que proteger ese proceso. Osho decía que en los primeros siete años de la vida del niño, en el primer escenario, hay que protegerlo a muerte. Sobre todo, de ti mismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos, como decía Tagore, yo llevo en mi mundo en flor los mundos todos que fracasaron. Todos llevamos mundos fracasados en nuestro interior y llevamos un mundo en flor. Pues entonces, saber distinguir entre lo que es contaminante, lo que no es genuino, poco a poco, sin prisa, y lo que está realmente llevándonos a casa, hacia nuestro ser, e ir afirmando lo positivo y eliminando cada mal o negativo a través de hábitos que están incrustados a través de incapacidades, a través de separación. Entonces, en la vida misma es un fluir constante que si tienes la capacidad de observación y de percepción ya desarrollada, te va a indicar el siguiente paso. El siguiente paso no es una decisión de aquí, es una decisión de la vida. Y tú estás dispuesto, disponible al movimiento, a las alas, como veremos esta tarde, a que haya un proceso de interiorización, que aparezca el proceso de crisálida y que emerja de ti el ser capaz de trascender aquello que no es genuino. Eso se tiene que aplicar a todo, a la alimentación, a nuestros hábitos, a nuestras relaciones, ¿para qué? Para volver a casa. Para sentir que no hay límite porque el límite es el cielo y el cielo es infinito. Muchas gracias. ¿Te has dejado 10 minutitos? Por si alguien quiere hacer una pregunta. Vamos a hacer alguna pregunta, alguna cosa. Bueno, alguna pregunta no, que nadie se lanza. ¿Quién tiene la primera pregunta? Por ahí, anda, prepárate. Ok. Hemos hablado un poco antes con este récord ahí y fuera. Sí. Y para que explique un poco la actividad profesional vinculada a todo esto. Ah, sí. Fíjate qué bueno que me haces esa pregunta. Porque mira, fue cierre, ¿no? O sea, de repente se me cerró la historia con eso, pero sí que quedaba pendiente la parte económica. Como decía un amigo mío, que él trabajaba mucho con cuarzos, no sé si habéis llegado a conocerlo, Miguel Postrón, él venía de Brasil y daba cursos sobre cuarzos y tal, y cuando organizábamos un curso, me decía, bueno, Fernando, vamos a hablar del bil metal. Vamos a liquidar cuentas, ¿no? Bueno, pues hablemos del bil metal. No es dar bil metal. Es un proceso social que ha sido también contaminado. ¿Y contaminado por qué? Pues por lo de siempre, por el poder. Yo hice empresariales en una universidad privada, bueno, me he movido mucho en el campo de la empresa, soy empresario actualmente, estoy gestionando con varias empresas autosuficientes en el ámbito de todo lo que es ecología y sostenibilidad, y la verdad es que me he recorrido muchos despachos y muchas historias que tienen que ver con ese poder. Os puedo decir que no tienen ni idea, que están perdidos, que están en un camino sin salida. Todos los modelos económicos de poder no tienen salida. Ya se cayó el modelo comunista, que era el que se suponía que estaba más cercano a lo genuino, ¿no? Con toda la filosofía de Kalman, ¿no? O sea, y de repente ese se cayó y se ha convertido muchas veces, bueno, no sé, en vacias pululantes, ¿no? Fijaros, ¿qué pozo se quedó ahí? Y este, pues también, o sea, es que no tiene salida. Necesitamos generar alternativas, pero alternativas concretas. Por eso, cuando estabas hablando antes de la secundaria, que bueno que he notado que había una experiencia real en algo que puede ofrecernos una alternativa de cómo vivir, de cómo ser capaces de gestionar la parte material. hay que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta cruz templaria, si os dais cuenta, que tiene el real en el centro, si os dais cuenta, tiene los dos brazos iguales. Se dice en simbolismo que el brazo central significa la espiritualidad y el brazo horizontal significa la materia. Pues la propuesta templaria y la propuesta que hacemos es que ambas tienen que estar en equilibrio. La parte espiritual está en equilibrio con la parte material. Y la parte material de sustentación necesitamos sustentarla sobre un proceso económico que fluya. Que no estemos en la necesidad. Un profesor mío de economía definió, para mí, la economía como el arte y la ciencia de satisfacer necesidades con medios limitados y escasos. Y yo me he quedado con eso. Las demás definiciones de economía no me sirven porque no son economía, son sometimiento. A lo mejor no pueden haber también en busca y captura, no lo sé, pero yo, es lo que hay. Y de verdad que es un sometimiento a veces sutil, a veces brutal, y que incluso el mismo sistema se somete a sí mismo. Yo veía un documental en el que el secretario del Tesoro de Estados Unidos le decía a los nueve bancos más importantes de Estados Unidos en la famosa burbuja, oye, guapos, os vamos a poner no sé cuántos millones de dólares para que los gestionéis, pero con una serie de normas. Y yo decía, no, no aceptamos normas, pero vamos a ver. Y le decía, mira, si no hacemos un movimiento ya en una semana no habrá comida en los supermercados. Cuidado, eh, esto es así. Porque se genera, la economía tiene mucho que ver con la parte psicológica. Y la parte psicológica de generación de recursos tiene mucho que ver con la necesidad de supervivencia. Entonces, que en una semana no pueda haber comida en los supermercados, eso es muy grave. Y se lo dijeron a estos, ¿sabéis si vosotros creéis que se imbutaron? No, 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 lo que veis. Se quedaron allí. Tuvieron que soltarles el dinero y no se sometieron a ninguna norma. Bueno, con eso estamos jugando adelante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Crear referentes. Crear referentes. Y yo, en lo que me respecta, mi compromiso está en generar. Así como estamos generando una asociación que será fundación de educadores sin frontera, porque la parte educativa hay que rescatarla y ponerla al servicio de la conciencia, porque por ahí nos someten constantemente. Ese es uno de los pilares. El otro pilar es economía de servicio. Pero, en mi proceso, lo que estamos cerrando con dos o tres empresas que gestiono personalmente con algunos amigos, es que fluya un dinero. Un dinero de normal y corriente. No tenemos otra que fluya. Y a partir de ahí empezamos a canalizar hacia otros referentes para generar procesos de economía de servicio, desde lo que estamos hablando. Hasta ahí llego. Yo, me ha gustado mucho lo que he oído antes, he visto experiencia y tenemos que unir las manos, las espadas, o lo que haga falta, o los pies, caminar juntos en la misma dirección, la resultante de cada una de las energías. Hay un ejercicio que se hace en psicoterapia que es muy bonito, lo digo para el grupo, porque somos un grupo en movimiento. Y con esto acabo. Que todos se reúnen en una sala con los ojos cerrados y cada uno hace su movimiento, pero lo que sale es el movimiento resultante de los movimientos de todos. Y eso es el siguiente paso. Dicen que la primera gran iluminación es hacerse consciente de que somos responsables de lo que nos pasa. No culpables, responsables. ¿Vale? Entonces, la propuesta y a partir de aquí ya a lo mejor sí que me buscan, es que hace falta tener una plataforma internacional de orientación de valores genuinos. No le quiero llamar a un gobierno iniciático mundial o de orientación mundial porque sonaría muy fuerte, lo vamos a llamarle plataforma, ¿no? Para que se creen referentes a nivel internacional avalados por los seres que a nivel espiritual están más en proceso para que se oriente en relación con muchísimos conflictos y muchísimas cosas. Igual que hay en las Naciones Unidas que dicen tal porque a alguien a nivel espiritual esa plataforma diga cuidado con esto. Fijaros si tenemos trabajo ahí en esa plataforma. Una de mis misiones porque todo este proceso al final lo que tiene que descubrir es su misión. El programa genuino que uno trae para aprender porque la Tierra es un planeta, es una escuela. Aquí venimos a aprender algo que se nos quedó pendiente o nuevas lecciones. Entonces cuando uno encuentra su misión la pone al servicio de la vida y yo lo que estoy rescatando es eso, mi misión es esa, llegar a esa plataforma o por lo menos hacer algo. Luego aquí vendré y cogerar el testigo. Esto también muchas veces es una carrera de sal de relevos, ¿no? Pues muchas gracias. 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 Gracias.